Hola amigos, bueno, ¿cómo estáis? El primer día de la detox. Bueno, yo estoy aquí con mi segundo jugo del día, con este jugo que habíamos elegido para hoy, que es de zanahoria, manzana e hinojo. Y aparte le he echado unas ramitas de apio que también tenía en la nevera. Entonces nada, quiero saber cómo estáis, ya me estáis dejando muchos comentarios en Facebook, os invito a que también lo hagáis en YouTube y que compartáis, que compartáis el vídeo, pero sobre todo que compartáis vuestras experiencias. Seguramente en el trabajo, si os habéis llevado el jugo al trabajo, pues vuestros compañeros os habrán mirado con esa cara de ¿qué se está tomando esta? Y luego seguro que os preguntan por qué estáis tomando ese jugo, entonces compartid toda la información. Cuanta más gente se entere de este estilo de vida, aunque no lleven un estilo de vida crudo y vegano o vegano, pero todos podemos hacer una detox. Mira, Chia quiere saludaros. Hola Chia, mira, diles hola a nuestros amigos. Bueno, pues ¿qué es lo que os quería comentar hoy? Le voy a dar un sorbito. Mmm, delicioso. El hinojo de verdad. Qué maravilla. Bueno, yo estoy llevando el día muy bien, la verdad, porque yo normalmente últimamente estoy desayunando o nada o un licuado, así que este es mi segundo licuado del día. He estado trabajando en el ordenador, haciendo unos programas para algunos clientes de coaching y la verdad que con energía y perfectamente. Entonces, algunas dudas que quería resolver. A ver, el tema de la fibra. ¿Qué pasa con esa fibra? ¿Por qué es buena la fibra? ¿Por qué la metemos? ¿No la metemos? Muchos me estáis diciendo que os estáis metiendo en la batidora. ¡No! No queremos la fibra. ¡Ahora no! Y no significa que la fibra no sea una maravilla de la naturaleza, que nos va a limpiar nuestro colon, nuestro sistema digestivo, va a ser una escoba que barre. Pero ahora lo que queremos hacer es una detox. Entonces, mi pregunta es, ¿verdad que os habéis dado cuenta y si no, os animo a que reflexionéis? Que nosotros nos comemos una deliciosa sandía, un delicioso batido de plátano, un delicioso melocotón, es naranja, tiene esa pinta extraordinaria, mango quiere licuado, otro, aquí tenemos a mango que también os quiere saludar. Y bueno, tiene esa pinta. Entonces, ese melocotón o esa fruta la tomamos y a las horas vamos al baño y lo que sale por ahí, a que no se parece nada ni al melocotón ni a la sandía. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, nuestro sistema digestivo, ha tenido que hacer un trabajo. Es decir, ha tenido que descomponer ese alimento en moléculas más pequeñas, en partículas más pequeñas, en nutrientes, en vitaminas, ¿para qué? Para que lo podamos absorber, la fibra para un lado, el agua para un lado. Vamos, que nuestro sistema está haciendo un trabajo. Entonces, cuanto más ligero sea ese alimento, es decir, con las frutas se hace mucho menos trabajo que con un filete o con un plato de pasta, pero también hace trabajo. Entonces, de lo que se trata es de que le quitemos la fibra, le quitemos toda la parte sólida y solamente estemos a líquidos. ¿Por qué? Porque el líquido no pasa por el sistema digestivo, es como una inyección de nutrientes directos a nuestra sangre. Entonces, le vamos a dar un respiro a nuestro organismo durante estos tres días para que no tenga que hacer ese trabajo. Y como no está haciendo ese trabajo de metabolizar la comida, pues ¿qué es lo que va a hacer? Depurar, limpiar toxinas, regenerar nuestros órganos, establecer nuestra química de nuestro organismo. Entonces, es como un reset, como un parón, como poner nuestra máquina a punto durante estos tres días. Entonces, por eso esta vez la fibra no la queremos. Ya después del ayuno ya tomaremos fibra durante todos los días, que todos los días tenemos que tomar ensalada o batidos y ya vamos a ingerir fibra, pero ahora nada de fibra. Y la otra cosa que os quería contar para los de Sudamérica, que desde aquí les mando un fuerte beso y por supuesto a todos mis queridos españoles, que tenemos un problema semántico y es que aquí al jugo, es decir, al extracto líquido de las frutas o verduras sin fibra, lo llamamos licuado. Y la máquina que lo hace es licuadora. Sin embargo, en Sudamérica se llama jugo y la máquina que lo hace es extractora. Y para encima confundir más, la licuadora en Sudamérica es la batidora. Entonces, claro, muchos me están preguntando, ¿pero qué lío? ¿Esto es con fibra o sin fibra? Es sin fibra. Por eso siempre cuando hablo de los licuados también digo jugos, porque allí los llamáis jugos que se hacen en la juguera. ¿Vale? Así que esa apreciación semántica. Y nada, pues yo creo que esto es todo en este primer vídeo. Que venga, que sigamos con muchos ánimos, que he visto vuestros comentarios, estáis súper animados todos. Y que sigamos compartiendo, porque la gente se puede unir mañana, dos días de Detoxxperfecto también, o un día incluso. Así que compartid, compartid el vídeo, compartid vuestra experiencia y que cada vez seamos más los que incorporemos estos maravillosos jugos a nuestra alimentación. Así que un beso muy fuerte y nada, que ya queda, ya casi hemos terminado este día. Ya solo queda un jugo para el día y ya entramos mañana en el segundo. Así que mañana, otro vídeo. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!